Chametla Chametla destaca por su uniformidad de formas y tamaños, así como de un color verde brillante y una pared gruesa que te garantiza la vida en aquel. Su planta es de un porte medio, alto vigor, muy buena sanidad ante enfermedades foliares y radiculares. Sus frutas son muy uniformes, ya que presentan tamaños promedios entre 4 pulgadas y media y 5. Es de alto rendimiento, ya que presenta sets muy concentrados y una tolerancia al acorchado. Este material es ideal para las zonas productores del sur de Sinaloa, Nayarit, Colima y Costa de Jalisco.